Nos hemos reunido los alcaldes de la mancomunidad, inclusive está Montero, está Mineros, bueno y todo lo que es Cotoca, la Guardia, Porongo, porque tienen una influencia en el tema del tránsito diario, el intercambio comercial, actividades económicas. Primero, hemos hecho una evaluación del comportamiento, cómo está la situación de los contagios, de los enfermos, la capacidad resolutiva de cada uno de nosotros, y ahí hemos visto que hay que seguir todavía con las medidas restrictivas porque está dando resultados, se está controlando la cosa. Hay muchos sectores que viven del domingo, de las actividades del domingo principalmente en horas de la mañana, por eso es que se ha tomado la siguiente decisión. Primero, de lunes a viernes se va a poder circular de 5 de la mañana a 10 de la noche, ya no a las 11, hasta las 10. Sábado de 5 de la mañana a 4 de la tarde pueden hacer sus actividades, y 4 de la tarde ya no hay más circulación peatonal y vehicular. De ahí hasta las 5 de la mañana del domingo, otra vez volvemos a las actividades, de 5 de la mañana a 4 de la tarde el día domingo. De ahí todos quedamos en casita, ya cumpliendo esta cuarentena rígida de esos horarios. Así que esas son principalmente las medidas y los ajustes que hemos hecho. Y hoy hemos habilitado, ustedes saben, 19 camas con respiradores, que eso era clave, y eso es lo que hoy hemos habilitado como gobierno municipal. El expendio, el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente va a ser más rígido los sábados y domingos. Se sigue con las pruebas antígeno nasal, en diferentes puntos, con medicamentos gratuitos para los que salen positivos. Sábado y domingo vamos a hacer ratrillaje. En los lugares donde vemos que es necesario llegar, no solo hacer la prueba, sino que hay enfermos que están en su casa y que tenemos que darle medicamento y hacer el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.